Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para el ensayo, para la poesía, para el teatro, el cine, el arte, la literatura infantil, la música. Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros. Y en este episodio de Vidas Prestadas hablamos con el escritor Eduardo Halfon por su nueva novela. Leonora Balcarce lee a Agota Christophe y Thomas Downey recomienda a Shirley Jackson. Vidas Prestadas. Eduardo Halfon nació en Guatemala en 1971. Tenía 10 años cuando su familia decidió abandonar el país que estaba inmerso por entonces en un furioso conflicto armado interno y partieron a la Florida, en Estados Unidos, donde Eduardo estudió y se recibió de ingeniero industrial. A los 26 años entró en crisis con la profesión que había elegido y comenzó a leer de manera sobrenatural y a estudiar filosofía y letras. De ahí en más se convirtió en profesor de literatura en su país de nacimiento y empezó a escribir hasta convertirse en quien es hoy. ¿Y quién es hoy Eduardo Halfon? Es el autor de una obra literaria sólida y original con un lenguaje elaborado y sutil que busca conseguir la expresión limpia y clara y en la que cada palabra pesa y sostiene al resto. Sus libros componen una especie de autobiografía desgajada a lo largo de varios libros compuestos por relatos breves de género híbrido que dialogan entre sí. La totalidad de su obra se asemeja a una novela de su vida que en realidad no es del todo ficción ni es del todo su vida. Hay una primera persona que orga en la historia de sus ancestros judíos europeos y árabes historias familiares traumáticas que incluyen el paso por campo de concentración de uno de sus abuelos muertes trágicas de las que no se habla en la familia. En simultáneo hay un narrador que cuenta su vida como escritor y los encuentros que su oficio produce y también un Halfon que busca entender las raíces indígenas de su país natal o las formas de vida de colectividades tradicionalmente víctimas de rechazo y discriminación como los propios judíos o los gitanos. Recibió montones de premios vive recibiendo premios vive en las listas de todos los premios y algunos de sus títulos son El boxeador polaco Monasterio Biblioteca bizarra Saturno Sr. Hoffman Duelo y Canción pero muchas veces los relatos que conforman algunos de los libros se publican en forma aislada o se rearman en nuevas ediciones y el lector siempre busca la pieza que falta para armar el Puzzle Halfon. Su nuevo libro se llama Tarántula y fue publicado por Libros del Asteroide que viene publicando la mayor parte de su obra y esta vez el escritor Halfon regresa a un episodio del final de su infancia en 1984 cuando ya viviendo en los Estados Unidos su padre los envía a él y a su hermano a un campamento en Guatemala para niños judíos en un bosque perdido. El propósito de ese campamento de adoctrinamiento es hacerles comprender a los niños judíos de la diáspora el sufrimiento de siglos de su pueblo. Todo lo traumático de aquel episodio resurge en la vida del Halfon escritor a partir del encuentro en París con Regina la niña de la que estaba enamorado y con quien compartía las guardias en el campamento. Es ella además quien inesperadamente lo llevará al reencuentro con Samuel Bloom el más perverso de los instructores. Bueno, qué placer Eduardo Halfon una vez más tenerte ahí al otro lado de la pantalla para poder conversar en vidas prestadas debes ser de los autores que más veces entrevistamos claramente que me parece que queda en evidencia lo que me pasa con tus libros pero bueno Tarántula te decía recién fuera del aire Tarántula tiene mucho de lo de siempre y tiene cosas diferentes tiene manejo de los tiempos diferentes tiene como si fuera una especie de maduración del proyecto algo así me pareció contame vos Bueno, ante todo lindo verte de nuevo no sé si es nuestra cuarta o quinta o sexta ya perdí el conteo pero es lindo estar contigo y bueno sí Tarántula Tarántula viene a ser una pieza más ¿no? Hinde de este proyecto por falta de una mejor palabra de esta obra en marcha que son mis breves libros pero que van haciendo una especie de sumatoria ¿no? Vienen vengo a a ensayar sobre los mismos temas de nuevo ¿no? mi relación con con Guatemala por ejemplo mi relación con el judaísmo especialmente ¿no? Así es mi vuelta a la infancia esta esta necesidad que tengo con volver la mirada hacia hacia mi infancia hacia esos primeros 10 años en Guatemala y ahora un poquito más porque la historia del campamento del peligro sucede en 1984 cuando yo tengo 13 años entonces ya es adolescencia digamos pero siempre es esta vuelta hacia atrás te decía anteriormente fuera fuera del aire que que es es casi como que si yo tomase la cámara ¿no? como si fuese fuese el camarógrafo y pudiese apuntar el lente hacia otras otras esquinas o otras partes de mi historia de ese gran telón ¿no? como si mi historia fuese un enorme telón y pudiese dirigir la mirada del lector de la lectora hacia diferentes partes de ese telón ¿no? y siento que tal vez este libro hace eso obviamente mi manejo del tiempo ha ido madurando ¿sabes qué? más que madurando le he ido perdiendo el miedo ajá a la a la a la linealidad ¿no? yo creo que cuando uno empieza a escribir hay cierto temor por no no perder al lector ¿no? por darle la historia en una línea corrida y y desde duelo he ido perdiéndole el miedo a eso yo sé que puedo hacer elipsis y el lector me seguirá claro como un exceso de respeto a la cronología que tenías en un comienzo claro puede ser claro entiendo entiendo ahora al mismo tiempo pensaba algo que aparece en esta novela y que tuvo que ver con tu vida es el tema del lenguaje ese tema del lenguaje para un chico que empezó hablando en castellano que siguió hablando en inglés al que le costaba hablar en castellano y del que se burlaban porque no hablaba bien el castellano y que escribe en un castellano obsesivamente cristalino obsesivamente claro en ese sentido con las sutilezas necesarias pero como con una dedicación absoluta al castellano eso me interesó también que apareciera como una problemática en la novela no es no solo problemática es un tema de la novela el niño que es enviado de vuelta a Guatemala un niño que está creciendo en Estados Unidos que está perdiendo el contacto con su país de origen y con su lengua materna que era nuestro caso ya después de tres años en Estados Unidos ya habíamos soltado el español entonces mis padres nos envían de vuelta al español al castellano pero luego se vuelve también un tema del libro ¿no? cómo 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 funcionar o no en una lengua madrastra ¿no? en una lengua que no es mi lengua materna mi prosa esto que tú llamas cristalino lo logro solamente a través de mucho mucho trabajo o sea en mí impulso siempre es escribir en inglés esto es de los de las cosas más raras de mi proceso narrativo es de que yo debo debería de escribir en inglés ¿no? he terminado recientemente dos textos en inglés porque pedí escribirlos en inglés ¿no? el discurso de un premio que quería recibir en Estocolmo ellos querían que lo escribiese en español y yo insistí que lo quería escribir en inglés y ahora otro texto que estoy escribiendo que también fue una comisión para un festival de Bruselas y yo pedí escribir en inglés yo me manejo mejor en inglés yo leo mejor en inglés pero por alguna razón mi narrativa se ha dado en español únicamente ¿no? es un español que tengo que trabajar mucho porque es un español que no llega fácil que no llega orgánicamente yo sé lo que quiero decir en inglés y tengo que buscar la manera de casi manipular el español para poder decir lo que está en mi cabeza en inglés ¿no? luego viene el trabajo en este caso de Tarántula de dos años dos años de solo trabajo de lenguaje para lograr lo que parece fácil o que al lector le debe parecer fácil ¿no? que voy a dar y es no sé quiero que entiendas lo que voy a decir pero pensaba en Nabokov escribiendo en inglés pensaba en Conrad o sea un ruso y un polaco escribiendo en inglés y que son dos de los grandes nombres de la literatura en inglés y pensaba entonces bueno es cierto que tu origen está en Guatemala pero vos siempre reconoces que lo que te sale más naturalmente es el inglés entonces hay algo en ese trabajo hay como una filigrana me parece a mí que se logra en ese trabajo y que a lo mejor cuando uno lo tiene dado no lo piensa de esa manera ¿no? Puede ser puede ser no lo había pensado así pero puede ser que debido a que me cuesta necesito lograrlo más yo esto que tú tú ves como cristalino como depurado ¿no? yo siento que es una consecuencia de por lo menos dos factores muy personales uno evidentemente es el inglés ¿no? hay algo mucho más claro ¿no? en la narrativa especialmente norteamericana que a mí me interesó ¿no? al cuentista norteamericano que es decir las cosas sin sin rodeo sin sin el rococó sin barroco sin barroco ¿no? que tiende a acompañar a muchos escritores hispanos pero hay otro factor que yo creo que es muy importante y es que yo soy un ingeniero sin duda yo soy un ingeniero entonces no quiero hacerte perder el tiempo quiero darte las palabras justas para comunicarte la historia que te quiero comunicar entonces el trabajo este que te digo de edición de lenguaje es también de eliminación de ripio estoy podando y podando y podando hasta darte la esencia de la historia ¿no? y creo que es un trabajo tanto del ingeniero Halfon como del del inglés que llevo llevo aquí ¿no? a cuestas coincido coincido y hay algo en la novela que aparece en donde se menciona ligeramente este trabajo con la lengua cuando hablas del hotel que elegís cada vez que vas a París porque contás que ahí alguna vez algo que no se no se terminaba de resolver en una frase que no se terminaba de resolver se consiguió resolver y te quedó como talismán hay mucho talismán ¿no? y aparece entonces también ese hotel como un talismán para para que se libere la lengua por llamarlo de algún modo sí sí y curiosamente en Francia ¿no? o sea que necesito el francés ahora ¿no? quizás es mi tercera lengua ¿no? ahora más que nunca por el tiempo que pasamos en Francia que fue la última vez que te vi ¿no? en el país sí y además donde viviste la pandemia donde viví la pandemia y te vi justo antes de la pandemia ¿no? sí creo que un mes antes una cosa así sí no te diría días 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 unos días antes nos vimos exacto y con mi hijo ¿no? que mi hijo aquí en Berlín está en colegio francés entonces todo es en francés claro pero este quiebre que cuento ¿no? este encuentro que se dio en París sí y que narro en el libro sucedió en digamos un contexto francés que es muy extraño el talismán a mí me interesa no sé por qué es el objeto la figura la figura del talismán yo no sé si es tiene que ver con 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 el judaísmo o con la superstición no lo sé pero hay algo cuando hay algo que funciona tiendo a cuidarlo ¿no? sea una piedra que llevo conmigo por todos lados porque creo que me trae buena suerte ¿no? o este café de París al que vuelvo constantemente ahora la semana pasada estuve ahí la semana pasada estuve en París presentando Tarántula y tuve dos o tres reuniones con periodistas y los cité en ese café ahora la novela la historia Tarántula ese regreso al campamento ese encuentro con esta mujer Regina esta es la novela pero cuando dijiste voy a escribir una novela que tenga que ver con esto ¿qué es lo que te disparó la novela? lo curioso es que lo cuento en la novela yo nunca sé si eso es verdad yo sé todo es verdad y todo es ficción por eso tú sabes mi regla ¿no? todo es verdad y todo es ficción hubo un momento yo llegué a Berlín hace tres años ya casi cuatro como becario tuve una beca en Wigo en el Wissenschaftskolleg para venir a pasar un año a Berlín escribiendo y estaba como becario y una maravilla una maravilla porque es tiempo y espacio para escribir un año no te preocupes de plata no te preocupes de apartamento porque te vamos a dar uno el sueño de un escritor un sueño un sueño de verdad pero había una condición y era que tenía que ir todos los días a comer a mediodía con los demás becarios cosa que rompe la superstición de mi rutina hablando de nuevo de esa superstición yo tengo una rutina por las mañanas de trabajo que trato de proteger porque es muy fácil que te la interrumpan con un café con una llamada con qué sé yo y todos los días entonces tenía que interrumpir mi rutina para ir a almorzar para ir a almorzar con gente con la que yo no quería estar no quería hablar pero bueno es lograr sinergías eso es lo que quieren ellos becarios muy distintos yo era el único escritor ojo estos eran 45 becarios de ramas muy distintas al escrito la mayoría académicos serios científicos de Estados Unidos etc y te sientas en una mesa grande con 8 o 10 personas y platicas y en esa mesa yo empecé a contar este recuerdo yo acababa de regresar de París y empecé a contar el recuerdo acabé de regresar de París tú sabes por qué porque está la escena de París por eso ese encuentro con Graciela Iturbide existió 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 y está ahí hay evidencia en YouTube hay evidencia eso no me lo estoy inventando yo no fui a buscar nada solo te estoy por eso te lo pregunto vuelvo de París y en este almuerzo empiezo a contar la anécdota y hay un becario uruguayo sentado en la mesa judío y me dice claro Eduardo a mí me pasó lo mismo ¿cómo? ¿cómo que te pasó lo mismo? yo había creído no sé cuánto vamos a contar eso lo sabramos para no arruinar ciertas sorpresas pero podemos hablar de la historia del libro que fue un día traumático fue un día traumático en mi infancia que yo había creído original y he ido descubriendo que no que muchos judíos latinoamericanos de los ochentas vivieron una experiencia similar una experiencia extrema durante un campamento de niños judíos que se llaman Mahalí o Mahón que supongo que también se vieron en Argentina no lo sé y entonces empiezo a esbozar la historia de nuevo es una historia prohibida es una historia censurada es una historia que muchos no quieren que cuente pero eso tiende a pasar en todos mis libros entonces eso no es territorio nuevo para mí ahora lo que no es no no es territorio nuevo pero lo que sí es nuevo es la situación por la que se está pasando en este momento en particular en relación a lo que tiene que ver con lo judío con ser judío con ser judío en este momento con Israel con dos guerras al mismo tiempo con una concepción del mundo en donde Israel y los judíos ya no son los débiles victimizados sino que son victimarios vistos como los victimarios y olvidando todo lo anterior una situación por la que pasamos los que somos judíos incómoda diría yo y en la que estamos todo el tiempo repensando montones de cosas ¿cómo estás viviendo vos esta situación? Muy interesante tu pregunta muy interesante y te diré varias cosas hace un par de días estuve aquí en Berlín con una amiga y me hizo una pregunta que no entendí porque y luego me explicó me dijo Eduardo ¿cuándo escribiste este libro? ¿cuándo escribiste Tarántula? le expliqué esto de que cuando fui becario etcétera me dice ¿fue antes o después del 7 de octubre? claro y le dije bueno yo entregué la novela ya terminada antes del 7 de octubre o sea es una es una es una una historia que no tiene nada que ver con el 7 de octubre no tiene nada que ver con o sea yo no tenía eso en la cabeza ¿no? y la historia tampoco tiene que ver con Israel-Palestina tengo otros libros ¿sabes? como monasterio que tienen que ver directamente con el conflicto Israel-Palestina pero muy interesante y esta amiga me dijo es que tu libro tiene por lo menos dos lecturas uno lo puede leer pre-octubre 7 y post-octubre 7 así es y yo no lo había pensado número dos yo en todos mis libros y tú lo sabes tiendo a apartarme del judaísmo tiendo a empezar diciendo yo ya no soy judío yo me jubilé como judío es esta broma que yo tengo desde hace 20 libros ¿no? ahora con este libro recibí dos reacciones de judíos franceses muy negativas ¿cómo se te ocurre decir eso ahora? ¿cómo se te ocurre decir que ya no quieres ser judío ahora con lo que estamos viviendo con lo que está pasando ¿no? con el antisemitismo que está en aumento tu rechazo al judaísmo solo va a crear más antisemitismo eso fue textual lo que me dijo esta periodista francesa yo creo que no necesitan mis comentarios para ver más o menos antisemitismo creo que yo estoy yo soy muy pequeñito para fomentar ese fuego ¿no? para alentarlo o no alentarlo pero si además ya se sabe que si hay dos judíos hay tres maneras de pensar y cinco templos o sea punto y lo que y lo que tiene que entender ella y mucha mucha gente como ella gente es que yo me aparto del judaísmo para buscarlo de nuevo así es mi rechazo del judaísmo igual que el de Guatemala si te iba a decir lo mismo pero exactamente es igual exactamente lo mismo yo tengo que irme lejos para encontrar mi camino de vuelta entonces yo cuando tenía 20 años me tuve que distanciar del judaísmo y no fue sino hasta que encontré la escritura que empecé a recorrer el camino de vuelta hacia el judaísmo y hacia Guatemala mira te invito a que escuchemos a Leonora Balcarce que va a leer un fragmento de un libro de Agota Christophe y vamos a continuar porque justamente quería empezar a preguntarte por esa unión entre Guatemala y los judíos pero seguimos enseguida en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir leo es como una enfermedad leo todo lo que cae en mis manos bajo los ojos diarios libros escolares carteles pedazos de papel encontrados por la calle recetas de cocina libros infantiles cualquier cosa impresa tengo cuatro años la guerra acaba de empezar vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación ni electricidad ni agua corriente ni teléfono mi padre es el único maestro del pueblo enseña en todos los cursos desde el primero hasta el sexto en la misma aula la escuela está separada de nuestra casa solo por el patio y las ventanas del colegio dan al huerto de mi madre cuando me encaramo a la ventana más alta del comedor veo a toda la clase con mi padre delante de pie escribiendo en la pizarra negra el aula de mi padre huele a tiza a tinta a papel a calma a silencio a nieve incluso en verano la gran cocina de mi madre huele a animal muerto a carne cocida a leche a mermelada a pan a ropa húmeda a pipí del bebé a agitación a ruido al calor del verano incluso en invierno cuando el mal tiempo no nos permite jugar fuera cuando el bebé grita más fuerte de lo habitual cuando mi hermano y yo hacemos demasiado ruido y demasiados destrozos en la cocina nuestra madre nos envía a nuestro padre para que nos imponga un castigo salimos de casa mi hermano se detiene delante del cobertizo en el que guardamos la leña yo prefiero quedarme aquí voy a cortar un poco de leña pequeña sí mamá se pondrá contenta atravieso el patio entro en la gran sala y me detengo cerca de la puerta bajo los ojos mi padre me dice acércate me acerco y le digo a la oreja castigada mamá nada más me pregunta nada más porque a veces tengo que entregarle sin decir nada una nota de mi madre o debo pronunciar las palabras médico o urgencia o bien únicamente un número 38 o 40 todo esto por culpa del bebé que se pasa el día enfermo le digo a mi padre no nada más me da un libro con imágenes ve y siéntate voy al fondo de la clase donde siempre hay lugares vacíos detrás de los mayores fue así como muy joven por casualidad y sin apenas darme cuenta contraje la incurable enfermedad de la lectura la analfabeta Agota Christoph y la escuchábamos a Leonora Balcarce leyendo un fragmento de la analfabeta de Agota Christoph Leonora nació en Buenos Aires es actriz en cine participó en más de 20 películas algunas de ellas Martín H La Ciénaga y Cordero de Dios durante su infancia escribía en un diario íntimo los acontecimientos de cada día de su vida y en el 2022 empezó a trabajar en su primera novela Una perla en la arena novela que fue publicada recientemente por Editorial Mansalva y que fue muy elogiada por Fito Paez con palabras como Leonora Balcarce se me revela como una escritora que necesitaba Una de las virtudes es el carácter de punta de iceberg de esta novela su manera de hablar su ropaje su desparpajo y violencia su ternura y picardía Este también es un texto sobre el amor y la redención y sobre la Argentina Eso dijo Fito Paez Seguimos con Vidas Prestadas Y seguimos en Vidas Prestadas este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando un verdadero placer volver a conversar con Eduardo Halfon esta vez a partir de la salida de su nuevo libro de su nueva novela de su de la continuación de esta especie de autobiografía de construida que a veces me gusta señalar a mí que se llama Tarántula y estábamos hablando de lo que tiene que ver con cómo en este libro vuelven a aparecer esos dos temas esos dos lugares de los que fugaste para regresar con la literatura que son Guatemala y el judaísmo así es esa es la mejor manera de ponerlo creo que me fugué para volver huí es una huida y por eso el epígrafe de Pizarnik el huir para mí siempre ha sido la reacción natural me voy yo creo que es algo también como el judío cuando la cosa se pone complicada hay que estar con la maleta lista o las cajas listas ahí ves atrás que mis cajas están listas por si acaso aquí la cosa se pone complicada en Berlín pues me voy uno sabe cuándo se va pero no cuándo vuelve exacto entonces yo me voy de Guatemala llevo una vida yéndome de Guatemala desde que cumplí 10 años incluso desde antes porque nunca estuve realmente metido culturalmente en Guatemala como judío pero empieza ese camino de huida y del judaísmo aunque empezó entonces y se ve ya en rasgos de eso en el niño de 13 años del libro de Tarántula no es sino hasta que tengo 23, 24, 25 años que siento el valor para decirle a mi familia me voy me voy me voy yo ya no ya no vendré a reuniones religiosas yo no ya no iré a la sinagoga yo no me casaré con una chica judía cosa que es espeluznante para abuelos judíos se lo toman muy mal no entienden yo no entiendo yo no entiendo de qué me quiero ir realmente qué estoy dejando y por qué es importante para mí dejarlo no lo sé pero empieza entonces esa huida y cuando empiezo a descubrir la literatura que es mucho después recuerda que yo llego tarde a esta fiesta sí, sí, claro empiezo cautelosamente a volver a ambos a a qué es ser un judío y qué es ser un guatemalteco pero ya cambiado ya no es el pasaporte guatemalteco que me interesa ni el pedigrí judío sino ambos como literatura o sea el judaísmo como literatura el judaísmo como historias leía por ahí que en algún momento alguien te preguntó por los dos libros o por los libros que más te influyeron sin haberlos leído sí y me gustaba mucho esa respuesta que dabas sí, claro claro y lo cuento en el libro sí, sí un periodista español que me hizo lo que en primer momento en primera reacción pensé era la pregunta más tonta que me habían hecho jamás inmediatamente después pensé que era la pregunta más inteligente que me habían hecho jamás me preguntó cuál es el libro o los libros que no has leído que te ha influenciado más que no has leído y yo supe mi respuesta inmediatamente son dos la Torah si es que se le puede llamar un libro de la Torah nunca lo he leído como libro he leído fragmentos de mi bar mitzvah y etcétera conozco partes y conozco pequeños pequeñas escenas pero no lo he leído nunca como libro y el Popol Vuh claro los dos libros que más me marcan que más me me conforman son las dos grandes columnas estas dos culturas sobre las cuales está construida mi casa hablas de tu casa hablas de tu casa hablo de mi casa en el libro hablo de mi casa y algo interesante es que recién mencionaste el bar mitzvah y el campamento ocurre cuando vos tenés 13 años es decir cuando para la religión judía dejas de ser un niño y pasas a ser un adulto la novela empieza en una mañana una mañana y es una novela que no tiene nada que ver con tarántulas no es un libro sobre la biología como todos mis títulos sin despista canción no es sobre la música monasterio no es sobre un monasterio etcétera el boxeador polaco no tiene nada que ver con boxeadores o boxeo en este caso no es sobre tarántulas nos mandan como comenté mis padres a este campamento en Guatemala en la montaña de Guatemala perdido en la montaña en donde estaba sucediendo otra guerra es un campamento en medio de la guerra civil que se estaba librando en Guatemala y es un campamento para niños judíos que empieza muy normal caminatas como hacer una fogata primeros auxilios pasar tiempo con tus amigos yo ya había ido a estos campamentos antes y siempre de una manera muy feliz ejercicios de supervivencia claro claro te la pasas muy bien te la pasas muy bien de pronto el cuarto día amanecemos a gritos yo solo oía gritos de pronto se inunda de luz nuestra carpa alguien tiró la puerta de la carpa y entró la luz y en el umbral estaba parado el que había sido nuestro monitor dice el monitor en Argentina líder madrid sería madrid diríamos nosotros el madrid o el counselor en inglés pero en España dice el monitor el líder de la 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 el guía el guía vestido de negro de pronto vestido de negro y y yo medio dormido lo vi no entendía no entendía sus gritos no entendía por qué estaba vestido negro de pronto veo una tarántula caminando en su brazo y tardé unos segundos en en entender que aquello que había visto no era una tarántula sino una esfástica sí era una esfástica que tenía puesta en el brazo y de pronto el campamento se había transformado en un campo de concentración y los niños en prisioneros ahí empieza la novela recién me decías antes de de cuando dijiste me voy de acá del judaísmo ya tenías esa esa manera de ver las cosas y hay un momento importante en la novela que tiene que ver con un cartel que está en un club de golf sí y que a vos como un chico que sos acompañando a tu padre te resulta muy perturbador hablabas de ser judío en Guatemala ¿no? sí sí esos recuerdos que yo tengo como como flashazos ¿no? como pequeñas instantáneas del antisemitismo del antisemitismo que de pronto va entrando o lo vas comprendiendo pero siempre con una mentalidad de niño ¿no? y yo recuerdo ir con mi padre a este a este club de golf sí en la capital en la capital guatemalteca y ver un rótulo que decía prohibida la entrada perros y judíos ¿no? y más que el rótulo yo lo que recuerdo es la sensación que me provocó ese rótulo ¿no? el no entender cómo mis compatriotas ¿no? mis guatemaltecos yo soy guatemalteco somos guatemaltecos de pronto de pronto me equiparan con un perro o sea me sentí expulsado esa fue la sensación me sentí de pronto expulsado uno sabía que en determinados lugares porque acá también ocurría que en ciertos lugares hacían todo lo posible para que no ingresaran en ciertas ¿no? en algunos clubes y demás pero esa que esté expresado claramente con un cartel claro y como niño porque yo creo que si ves ese cartel hoy de adulto otro otro más ¿no? pero de niño cuando no sabes que existe ese odio o sea yo no sabía que existía el odio hacia los judíos y de pronto cuento dos instancias esta y lo dio un amigo que me invita a su casa y me muestra un panfleto nazi ¿no? que él se había robado que había encontrado desde su padre o de su abuelo pero son pequeños momentos en donde van entrando va entrando el mundo de los adultos ¿no? el mundo del odio y desde ese momento yo me siento quizás que debo huir ¿no? de un ambiente así de un país así ahora ese es el judío perseguido son los judíos perseguidos vuelvo a lo que hablábamos antes y a lo que te decía tu amiga en relación a lo que tiene que ver con las actuales guerras y con el post 7 de octubre ¿cómo vive en Berlín el judío Halfon que siempre cuestiona cosas y que a su vez está siendo cuestionado por dos lados por los que cuestionaron desde siempre por el antisemitismo de siempre pero también por el lado judío que dice que lo que uno hace o lo que uno dice puede tener consecuencias y terminar perjudicando a los judíos aquí fuera de mi ventana tú no lo ves pero aquí es Vance tú te recuerdas que pasó en Vance en la conferencia de Vance donde Hitler anuncia la solución final aquí a dos kilómetros de mi casa yo vivo en la boca del lobo literalmente estoy en el punto geográfico donde empezó la solución final donde anunciaron la solución final es un bosque maravilloso la próxima vez que vengas a Berlín porque ya nos cruzamos aquí una vez pero la próxima vez vienes a casa y te voy a enseñar este bosque maravilloso en donde no logras entender como algo tan horripilante pudo suceder en un lugar tan precioso o sea estoy ahí pero no lo siento yo me yo me aíslo la gente en Berlín no sabe que yo estoy en Berlín estoy afuera de la ciudad ¿no? soy muy hermético muy ermitaño más que hermético ¿no? entonces todo lo que está pasando aquí está afuera la reacción del gobierno alemán con respecto a Israel y lo que está pasando en Israel es otra cosa porque permanentemente claro y se los cuestiona en un punto porque es tal la culpa por lo sucedido en la segunda guerra que de pronto habilitan determinadas cuestiones hay un cuestionamiento pero la pregunta en mi caso vuelvo a tu pregunta y yo creo que también tú has vivido algo de esto como judío hoy ¿no? te ponen el micrófono enfrente y digas lo que digas vas a ofender a alguien hay un grupo u otro grupo u otro grupo que no va a estar de acuerdo con que estés diciendo las cosas ¿no? o sea no puedes por alguna razón con ciertas facciones de la comunidad estar en contra ¿no? de lo que sucedió el 7 de octubre que fue un acto barbárico terrible condenable de una de una organización terrorista como es jamás pero al mismo tiempo estar en contra de la política actual del gobierno detallado esa situación esa doble como si no se pudiera cuestionar más de una cosa a la vez exactamente entonces lo que he sentido es que muchos judíos me critican cuando yo critico a Israel se lo toman como que si yo fuera antisionista antisemita y no es así la mitad del Estado de Israel está manifestándose en contra del gobierno de Israel así es sí sí así es pero es una situación que yo creo que todo judío del mundo ahorita está viviendo no por ser escritor no por escribir sobre el tema pero es algo que ahora tendremos que llevar durante mucho tiempo es ya no sólo ser las víctimas ahora estamos también creando víctimas porque la gente de Palestina no se merece lo que les está pasando no no se merece lo que se les está pasando y al mismo tiempo jamás es por un lado efectivamente como señalabas vos una organización terrorista pero al mismo tiempo es el gobierno de la franja de Gaza así es así es 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 una situación muy compleja muy difícil y al mismo tiempo muy difícil no opinar y muy difícil opinar a la vez ¿te da miedo en algún momento decir que sos judío reconocer que sos judío te da miedo? no no porque creo que me mantengo al margen de todo eso ahora eso dicho no deja de pasarme por la mente cuando voy a eventos públicos ahora que estuve en Francia o hace unos meses estuve en Polonia que algo pase no se me cruza se me cruza porque somos todavía blanco somos todavía blanco para ciertos grupos y ciertas facciones y pues estamos en ello estamos hablando sobre el tema estamos escribiendo sobre el tema te pregunto sobre todo porque en esta época de pronto no aparece como una de las grandes digamos imágenes de la figura del escritor pero la figura del escritor tuvo durante mucho tiempo también el lugar de la persona que entraba en los debates públicos digamos el escritor ya no solo como artista sino también como intelectual quiero decir y en donde aparece como su palabra como una palabra con peso dentro de lo que es la discusión pública y ahí hay que tomar partido hay que tomar partido el escritor engagé el comprometido de Sartre y creo que hay algo de ello en mi caso yo creo que esto es algo muy personal y cada escritor lo maneja a su manera porque también podemos ser comprometidos con la política de nuestros países mira lo que está pasando en Guatemala mira lo que está pasando en tu país o sea hay mucho comprometido con qué o con qué sí y con qué no entonces ya es una guerra muy particular yo mi compromiso sucede en mi literatura yo no me creo ni con la capacidad ni con la potestad de salir políticamente a ser un escritor comprometido una persona comprometida pero si lo puedo hacer en mis libros en mis cuentos en mis historias y si tú me lees ahí está ahí estoy y ahí está mi compromiso ¿no? en lo que cuento entonces y mi compromiso ¿con qué? ¿con qué partes de la política que me toca me toca a mí? sí lo de estar en Berlín ahora lo de haberte quedado en Berlín lo de haber vivido en Francia teniendo en cuenta lo que venís diciendo en relación a fugarte y a irte ¿es que no hay ningún lugar que sea absolutamente tuyo? ninguno ninguno yo creo que esta es una historia la de Tarántula que solo pude haber escrito en Berlín y como sabes Berlín es un foco es uno de los tres focos de la novela o sea hay una historia muy muy importante que sucede en Berlín en el libro sí estando aquí pues tenía que ser así tenía que ¿y eso sucedió? pero eso sucedió claro todo sucedió ok con más con más menos ¿no? hay hay exageraciones hay hay manipulaciones pero claro entonces no no tengo un lugar y cada vez más me pesa no tenerlo porque ya esta vida de nómada de la constante huida cansa y cansa con un hijo de casi ocho años que que ya también reclama cierta cierta estabilidad cierta tranquilidad pero hasta ahora mi vida ha sido de de nómada algo que me quedó pendiente con lo que mencionabas antes en relación a la literatura norteamericana porque a mí me gusta mucho pensarte en la serie latinoamericana pero efectivamente por tu lengua por tus temas y demás te corres un poco de la tradición latinoamericana incluso más barroca como hablábamos antes vos sentís que tu tipo de literatura está más cerca tus lecturas son más en lengua inglesa y tu literatura vos sentís que está más cerca de esa literatura o no ok yo creo que sí yo me siento muy latinoamericano pero siento que mi literatura es difícil insertarla en el canon digamos latinoamericano yo creo que es más fácil relacionarla con la literatura norteamericana relacionarla con la literatura judía norteamericana con la literatura judía de Europa del Este incluso ese sentido del humor los campamentos de Philip Roth de Philip Roth justamente lo latinoamericano todavía yo creo que está más forzado meterme ahí pero no lo sé no lo sé es solo una intuición que tengo vivís en Europa de todos modos recién decías que unirías o te sentirías dentro de la serie de algunos autores judíos de Europa del Este eso sí lo sentís como algo familiar en términos narrativos sí 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 algunos autores pero también algunas sensibilidades más que autores sensibilidades pienso en Joseph Roth sí claro pienso en en Morgenstern que se fugaba Joseph Roth bien que se fugó claro claro por eso por eso te digo tengo tengo ciertos mi hermana con ellos alguna alguna situación de tener que huir de alguna manera de tu tierra y de sentirte el resto de tu vida desterrado claro y escribir desde ese destierro y sobre ese destierro yo creo que tiene mucho que ver con el judío centro europeo bueno lo último cuando venís a la Argentina finalmente que estamos siempre hablando de lo mismo ya sabes que la última vez que estuve ahí fue 2015 sí se van a cumplir 10 años y no hacen falta las invitaciones porque recibo invitaciones pero queda lejos Buenos Aires no me digas queda lejos de acá entonces no hemos logrado bajar bien fechas pero ganas no me faltan pero la pasarías muy bien tenés buenos lectores acá muy buenos lectores cada vez más lectores y lectoras muchas ganas tengo pero ya se dará te seguimos esperando entonces Eduardo gracias una vez más un gran abrazo para la familia gracias chau mesita de luz grandes lectores nos cuentan que están leyendo hola que tal mi nombre es Tomás Downey soy traductor guionista y autor de 3 libros de cuentos el lugar no mueren los pájaros flores que salen de noche y acá el tiempo es otra cosa el libro que tengo en la mesa de luz en este momento es Deja y te cuente de Shirley Jackson editado por Minúscula y traducido por Paula Kuffer más que la mesa de luz en realidad lo tengo en la mesa de trabajo porque estoy traduciendo un ensayo de Sunan Yoshi sobre ella y muchos de los textos a los que refiere están incluidos en este libro es una recopilación hecha por los hijos y los nietos de Jackson de sus cuentos no incluidos en las colecciones que publicó en vida son relatos que aparecieron en revistas o antologías junto con algunos ensayos o conferencias sobre escritura también de ella este cruce entre estos ensayos y estos cuentos entre comillas menores es particularmente útil para entender el procedimiento que buscaba Jackson al escribir que sensación o emoción intentaba plasmar podríamos decir en este caso que lo central es la ambigüedad pero que al terminar cualquiera de sus cuentos tanto los de este libro como en general nos quedamos preguntándonos qué fue eso que acaba de pasar por qué o si efectivamente pasó el primero de los cuentos del libro después de unos textos introductorios se llama Paranoia y trata de un hombre que sale de la oficina en Nueva York un día cualquiera le compra una caja de bombones a su esposa que cumple años y de camino a su casa empieza a sentir que lo siguen ven todos lados un tipo con un sombrero que nosotros entendemos que hay varias pistas en ese sentido que podría ser varias personas pero que él persigue como una sola además de otros personajes como un vendedor insistente un chofer de colectivo o una mujer en el subte que en conjunto dan la sensación de una conspiración contra el protagonista nosotros leemos todo el cuento en la línea que parece proponer Jackson partiendo ya del título Paranoia como si el hombre se estuviera volviendo efectivamente loco pero al final y perdón por el spoiler cuando el tipo llega a su casa agotado por el estrés de toda la situación su mujer le dice que se siente a descansar mientras ella le prepara un trago pero él la sigue hasta la puerta de la cocina la escucha levantar el teléfono marcar un número y decir algo como finalmente vino a casa lo tenemos realmente escucha eso el personaje o lo imagina no hay forma de saberlo y justamente de eso trata el cuento de esa suspensión de esa falta de certezas todos los relatos van un poco en esta línea y junto con los ensayos y las conferencias pinta una imagen bastante cabal de cómo funcionaba la cabeza de Jackson al escribir así que es un libro que recomiendo particularmente para quienes escriben para los fanáticos de Jackson pero también para el público en general porque da un poco la sensación de un cuaderno de notas por momentos es casi como si pudiéramos espiar sobre el hombro de Jackson ahí sobre su escritorio mientras teclea en su máquina de escribir y escuchábamos a Tomás Downey recomendándonos el libro que tiene en su mesita de luz que es Deja que te cuente de Shirley Jackson traducido por Paula Kuffer y editado por Editorial Minúscula Tomás nació en Buenos Aires en el año 1984 es escritor guionista y traductor autor de tres grandes libros de cuentos Acá el tiempo es otra cosa Flores que se abren de noche y El lugar donde mueren los pájaros que acaba de ser reeditado por Editorial Fiordo su trabajo recibió numerosos apoyos y reconocimientos su obra fue traducida además al italiano y al inglés y para 2025 Fiordo tiene proyectado publicar la primera novela de Tomás Downey López López Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles Me gusta pensar en las recomendaciones de los libros a la hora de pensar también en lo que es la industria editorial tratar de colaborar ser un engranaje más en la industria editorial recomendar esos libros que salen que están en agenda que en la que hay tanta inversión de todo tipo no solo de dinero sino también de tiempo de energía de conocimiento muchas veces esos libros son reediciones y son reediciones que digamos particularmente me gustan esas reediciones porque en muchos casos se trata de libros que ya no se consiguen y que son libros importantes pero también de pronto aparecen libros ¿qué quiere decir que aparecen libros? aparecen libros de autores que ya no están con nosotros Leopoldo Brizuela uno de los grandes escritores argentinos murió en el año 2019 tenía 55 años cuando murió sigue siendo una de esas preguntas que uno se hace ¿cómo se pudo morir Leopoldo Brizuela cuando tenía tanto por hacer? tenía tanto por hacer y tenía tanto hecho y que dejó muy organizado cuentan quienes estaban cerca de él que el último año de su vida había empezado a clasificar todo clasificaba todo en la Biblioteca Nacional donde trabajó durante la gestión de Alberto Mangel se ocupó de conseguir lo que eran los archivos de autores para tener en la biblioteca él era como quien gestionaba eso y a partir de gestionar eso empezó a clasificar su propia obra sus propios textos sus propios diarios y se encontró recientemente lo encontraron digamos la pareja Ariel la pareja de Leopoldo por supuesto pero también quien escribe el prólogo de diario del abandono que es Guido Herzovich y Guido cuenta que encontraron en una bolsa roja esto que se llama diario del abandono que ahora apareció como libro en Bosque Energético publicado por Bosque Energético que tiene un prólogo de Guido Herzovich y tiene una contratapa de Andy Nachón y que explica un poco de qué se trata este diario del abandono que fue escrito entre diciembre del 90 y enero del 91 o sea enero aparece fuertemente marcado en lo que es este texto el enero de Sara Gallardo una de las autoras favoritas de Leopoldo sino la más la que más le gustaba tiene una novela muy importante que se llama enero y en este diario del abandono lo que encontramos es el diario de un joven escritor que ya había digamos ya había tenido su primera novela publicada y demás pero que estaba viendo hacia dónde iba estaba viendo hacia dónde iba en todos los sentidos porque también tiene que ver con su vida personal había dejado de tener una pareja heterosexual con quien había pensado en casarse y demás había suspendido absolutamente todo eso porque se había enamorado de un hombre con lo cual comenzaba la vida de Leopoldo Brizuela teniendo que asumir esa homosexualidad que hasta ese momento no formaba parte digamos ni de su vida ni de su día a día podríamos decir así lo que aparece en diario del abandono es esta idea de un hombre que vive obsesionado con que lo van a dejar y por qué de dónde sale todo eso hay un Brizuela que además explica sobre el final el modo en que escribió este texto el modo en que necesitó escribirlo para poder empezar a vivir determinadas cuestiones Diario del abandono es algo muy diferente a lo que fueron las novelas con las que uno conoció la obra de Brizuela como Inglaterra una fábula con la que ganó el premio Clarín o como los que llegamos más lejos o como Lisboa un melodrama o como Ensenada una memoria esto es otra cosa y lo dice él mismo es un ejercicio diferente y todo indica que pensaba publicarlo en algún momento por el modo en que lo dejó preparado te decía que lo publicó Bosque Energético y si sos lector o fuiste lector de Leopoldo Brizuela seguramente vas a disfrutar mucho de poder ver una nueva obra de Leopoldo tantos años después de su muerte ¿Quién iba a decir es un libro pequeño para pequeños o no tan pequeños para todos aquellos a los que les gusta la literatura infantil es un poema de Valeria Tentoni ilustrado por Mariana Ruiz Johnson estamos hablando de dos grandes autoras e ilustradoras de la literatura argentina está publicado por Portaculturas está trabajado en los dos colores con lo que está trabajada habitualmente esta colección de libros para chicos y es un poema que se habla del asombro en los chicos es un poema delicioso como suelen ser los poemas de Valeria Tentoni súper bien ilustrado te aseguro que es un placer leerlo y es un placer darlo a leer y por último y también bien distinto a todo lo que estamos viendo diversidad y arte latinoamericano historias de artistas que rompieron el techo de cristal de Andrea Junta Andrea la gran curadora de arte y la gran divulgadora de arte latinoamericano experta por supuesto en arte sigue en esta línea de los libros este libro una vez más publicado por siglo XXI sigue en esta línea de lo que tiene que ver con recomponer la historia del arte dónde estaban las mujeres dónde estaban las minorías dónde estaban aquellos que no respondían a los programas hegemónicos bueno esa reposición que se está haciendo en los museos que se está haciendo en general en las exposiciones lo hace también Andrea Junta en este libro en donde lo que busca es todos aquellos que superaron ese umbral en donde no se les permitía llegar es un libro que sigue en la línea de sus libros anteriores como contra el canon el arte contemporáneo en un mundo sin centro o feminismo y arte latinoamericano y es por supuesto absolutamente recomendable al mismo tiempo quiero agradecer quiero agradecer algunos libros que me llegaron quiero agradecerle a Facundo Báñez que me mandó su cuarta novela Soy una tumba publicada por la docta ignorancia una novela que arranca con una frase que es así muy muy shock dice me fui de casa a los siete años y con ganas de no volver nunca más cuenta la relación de un chico con su abuela un chico que vive de alguna manera en los márgenes necesitado de ternura y un chico que se hace demasiadas preguntas así que muchas gracias a Facundo y gracias también a las editoras de los dos volúmenes de Ruge el Bosque Eco Poesía del Cono Sur y Eco Poesía de Mesoamérica las editoras son Valeria Meyer Whitney DeVos y Javiera Pérez Salerno fueron publicados por Caleta Olivia y son antologías de poemas vinculados a la crisis ecológica y a los incendios a los humedales en desaparición los ríos y mares contaminados y lo hacen a la manera de actos de resistencia y de expresiones de la diversidad lingüística y cultural de Latinoamérica y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CESEO al Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello operación de video Federico Risi locución Vero Castañares en la producción por diario con vos Fernando Kakurri y por Vidas Prestadas consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media